Saludar, que va a estar abriendo los fuegos de esa fecha, frente a Curicó Unido, Nicolás Núñez, entrenador de Magallanes. ¿Cómo estás, Nico? Hola, buenas noches. Bien, bien, aquí estamos pasando por un momento difícil, obviamente, que queremos levantar, pero con ilusión y con, sobre todo, aferrándonos al juego, que es donde nosotros tenemos que poner todas las energías. Claro, y tú dices... ¿Qué? En algún minuto te tenía que llegar. No todo, no todo... Era todo de maravilla. Bueno, bienvenido al fútbol, así como que lo más parecido al fútbol es lo que estoy diciendo, así que... Johnny, hay que contar las buenas y las malas siempre, así que... No, las buenas las contamos nosotros, las malas que las cuenten los... No, pero es verdad lo que dice el Nico y agradecerte por el hecho de estar acá, porque, claro, efectivamente no viven un buen momento. Igualmente tienen un partido menos por la suspensión de ese compromiso contra Guachipato, pero el partido del día martes contra Curicó es vital, ya se le empieza a decir una final, todo lo que quieras, pero de verdad que es muy importante para ustedes. Sí, por supuesto, no hay que escapar de la realidad y son los dos equipos que estamos muy necesitados de puntos. Ahí va a haber tensión más de la que generalmente hay seguramente en los partidos, pero también no es nada que se defina en ese... que quedan muchos puntos en disputa, pero sí es un partido importantísimo también, sobre todo desde lo emocional, que cuando uno está en los últimos puestos es un factor importantísimo para rendir. ¿A qué le atribuyes tú quizás este arranque tan complicado, es el hecho de las competencias internacionales, que dentro de la planificación cambia muchas cosas? ¿Qué crees tú que puede ser? Todo lo que has dicho, no creo que sea un solo factor, creo que hay varios, que nosotros también conservamos el 90% del plantel con que competimos en la primera A, una adaptación a una primera A, que sobre todo los equipos tienen mayor oposición, necesitan de menos situaciones de gol para convertirnos, y nosotros necesitamos o tenemos que ser más eficientes porque quizás en primera A teníamos esa licencia de tener tres o cuatro opciones, meter una o dos, y acá en primera la posición o los rivales también son muy duros. Eso es una cosa, también coincidió que tuvimos mucha carga, hemos tenido mucha carga de partidos y no conseguir los resultados desde lo anímico, se hace pesada la semana y varios factores, pero también yo estoy ilusionado en que el equipo ha competido y hay que afinar detalles, porque desde el juego no hemos estado muy lejos de lo que el equipo intenta hacer. Vamos a hablar con el panel sobre el presente de Magallanes y Nicolás Núñez, pero pasemos a ver los números del conjunto carabelero de lo que ha sido esta temporada 2023, y claro, la ubicación en esta zona roja que los tiene complicados. ¿Tenemos los números, señor director? ¿O no? Sí, ¿no? Ahora vienen, ahora vienen. En tres, dos, dos, uno. Uno. ¡Ah! Coordination. Números en el torneo local de 11 partidos que ha disputado, tan solo 8 unidades, 2 triunfos y 7 derrotas. 11 goles a favor y 19 en contra es un rendimiento del 24%. Sorprende, claro, ver estos números después de la temporada tan destacada que hicieron el año pasado, pero por ejemplo uno ve que en competencias internacionales de locales tan invictos, que han mostrado un buen fútbol, pero efectivamente es algo que complica, así que para que analicemos muchachos este presente. Soy yo primero, Nicolás, felicitarte, porque en realidad esto lo hablamos con Villanueva al principio, no es fácil estar peleándola en este momento Libertadores y el campeonato con un plantel con un 90% del equipo pasado. Más allá de que los jugadores son de primera edición, se les hizo un poco fácil, pero que juegan bien al fútbol, no es fácil por los viajes, por lo que significa estar jugando en dos ámbitos, pero me parece que hay un mérito ahí y por eso te felicito, pero me parece que el objetivo siempre es quedarse en primera, un poco lo que le está pasando a Copiapó, que cuesta, a Coquimbo le pasó, le pasó a la calera, le ha pasado a Coquimbo, a Antofagasta, pero el objetivo siempre de ustedes fue vamos a competir y lo han hecho de buena forma, con lo que hay, pero me parece que el objetivo siempre es quedarse en primera. ¿Van a llegar más al refuerzo a mitad de campeonato? Primero, como dices tú, el objetivo es bien claro para nosotros, es sostener este año en primera división, es importante para el club tener una regularidad y afianzarse porque queremos hacerlo y quizás ya pensar en otro año para competir mucho mejor, entonces mirándolo desde eso, el objetivo no está tan lejos y tenemos puntos en disputa, entonces por eso nos ilusiona que podamos revertir la situación actual. Y segundo es que sí, estamos pensando en el mercado de ahora, de invierno, que podamos usar dos por lo menos, dos de los tres cupos que tenemos y queremos reforzarnos para tener una segunda rueda mucho más o de mejor rendimiento que la que hemos tenido, y sobre todo apuntando a lo que el diagnóstico principal que hemos hecho del equipo, que con muchas situaciones de gol no hemos sido tan efectivos y no hablo solamente de los delanteros, sino tiene que ver con un tema de equipo. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque a mí me tocó jugar muchos años en Libertadores y con planteles diferentes, que eran un equipo grande, después te pasa la cuenta, si no es ahora, es después, es después los problemas físicos, vienen contracturas, vienen lesiones, bajos rendimientos, porque es normal por lo que está pasando, pero eso te he preguntado eso. Sí, totalmente, y además viene Copa Chile entre medio, que también seguimos cumpliendo, entonces va a ser importante para nosotros y así también el club, en la dirigencia nos hemos puesto de acuerdo y está la intención en este mercado hacer uso de esas posibilidades de fichar gente. Nico, y en este cambio de categoría, donde hay mayor exigencia de rivales, además exacerbado con Copa Libertadores y Copa Sudamericana, ¿hay ciertos ajustes de tu idea como entrenador, de una categoría a la otra? O sea, me imagino que hay mucha convicción de mantener la idea, pero en la idea propiamente tal o en cómo se ejecuta, ¿cambia algo del equipo de una categoría a otra? Hay cambios, ajustamos cosas, pero no creo que las hayamos hecho principalmente por un cambio de categoría, creo que lo atípico fue lo que vimos el año pasado, que quizás nuestra forma no estaba tan instalada en una primera vez. Claro, se divide mucho más el valor y esa intención de iniciar desde el fondo, ir buscando ventajas, construido o asociado, más se veía en equipos de primera. Este año nos ajustamos pequeñas cosas con respecto a los rivales, que obviamente son más potentes y quizás en el inicio sumar más gente desde atrás nos da más seguridad ante una pérdida y quizás los extremos han cambiado. El año pasado jugamos con extremos cambiados, este año también hemos hecho distintos para ser más profundos, tener más control porque se nos han hecho más de ir y vuelta a los partidos y en ese tipo de cosas, pero no principalmente por la categoría en sí. Nico, también siguiendo como un poco esa línea, la idea se ha notado que en Magallanes ustedes la han mantenido, que son un equipo que siempre intenta protagonizar. Pero quería saber qué ha mutado en tu proceso como interno, como entrenador, más allá de las diferencias de primera al ascenso, en tu propio proceso interno, qué ha mutado, qué has tenido que cambiar en relación a lo que estás disputando ahora, a torneos internacionales, la primera división. ¿Sientes que ha habido un cambio, incluso quizás ideas que has tenido o decisiones que has tenido que tomar que quizás van en contra de tus convicciones a veces? Más que ir en contra de mis convicciones creo que ha sido crecimiento. No te miento que uno hasta que no vive derrota y derrota, porque antes me la decían, esto es atípico, entrenadores de los cuales yo converso mucho, que llevan años en esto y que yo he tenido y tengo las conversaciones que me decían, es atípico, prepárate para el momento malo, pero hasta que uno no lo vive no siente ese proceso. Y no te miento que uno lo pasa mal, la responsabilidad recae en uno y es en ese proceso interno, después de los partidos hay un momento importante que es las primeras horas, que es de la soledad. De soledad, el entrenador, el duelo. Y vive el partido siete veces y como jugador, uno lo hacía más y tiene que ver, pero la responsabilidad se reparte. Y en ese sentido, obvio que voy buscando soluciones. Lo que no van cambiando son tres o cuatro principios que yo, es como entiendo el fútbol y sé que de otra forma no la podría transmitir a los jugadores. Me gusta ir más al ataque que defender. Lo que sí, como dices tú, si hay algo que he modificado, quizás antes era mucho más idealista y buscaba la perfección de lo que me gustaba, pero también he entendido que hay momentos en que hay que sacar el equipo y las condiciones no están porque los equipos te presionan bien, porque no está tan bien la seguridad desde el juego. De hecho, la derrota toca cosas, porque no es lo mismo entrenar a futbolistas con un alto nivel de confianza que con baja confianza por un cúmulo de derrota. Totalmente, totalmente. Lo que sí, en los entrenamientos insistimos, nuestra forma no cambia y si vamos a salir largo tiene que ser planificado con alguna asociación, pero sí, evitando esos pases cortos a veces cuando el equipo no está con la confianza a tope porque no hemos encontrado las soluciones, pero hay cosas que no van a cambiar, que a mí me gusta disponer más del balón porque creo que así vamos a estar más cerca o el jugador siempre se va a sentir mucho más cómodo desde esa forma que plantear algo desde la parte defensiva primero o como idea principal de juego. Que la respeto a todas, pero es como sinceramente yo la siento. Y es valio por lo demás. Sí, Nico, ok, pero ¿sabes quién? En el vasto panteón de los entrenadores hay un montón de lápiga que dice murió con la de él. Nosotros salimos jugando desde atrás siempre. No vamos a cerrar los partidos y esas cosas. Cuando tú dices, pucha, adapté, pero no cambié de idea en matrice, uno siente que Magallanes pierde puntos por dos razones fundamentales. Una, porque se pasan para no marcar todos los goles que se merecen. En el merecido metro Magallanes iría a cuarto más o menos. Y segundo, porque muchas veces uno siente que en el cambio, el ir posición por posición de repente perjudica al equipo, ¿no? Puede ser, pero si uno cambia, yo creo que al final los jugadores lo sienten y no transmitiría también. Yo, el plan A o la idea de mí, la tengo que jugar y tenemos que jugar mejor. Eso es un hecho, es un hecho. Y tenemos que hacerlo mejor. Pero creo que lo podemos hacer mejor no tiene que ver con cambiar una idea en la que yo veo que se siente incómodo, en que algo que yo siento como entrenador donde hay una satisfacción importante para mí es cuando veo que los jugadores creen en una idea, se sienten identificados. Podemos fallar, sí, es parte, porque hay un equipo que también juega, que son once que se preparan, nos ponen oposición. Y hay que ir ajustando de acuerdo a muchas cosas. Pero no creo, no siento el cambiar radical y decir, hay que sumemos más gente atrás, esperemos y veamos qué pasa. Porque si fallamos de esa forma, ahí sí creo que va a ser mucho más vacío o la sensación va a ser más, no sé cómo decirlo. Ahí sí voy a traicionar lo que realmente... Me va a costar más que a todo el mío, para decirlo de alguna manera. Una disconformidad que, claro. Y desde la academia, me interesa el tema de... Porque la réplica de Magallanes, lo que está pasando a Magallanes, le pasa al fútbol chileno a nivel internacional. Generamos cuatro oportunidades de gol y las desperdiciamos los cuatro y el otro te llega una y te hace un gol. Desde la academia, ¿cómo se resuelve eso? Se resuelve intentando más, intentando más. Si necesitamos cuatro ocasiones para hacer un gol, quizás hay que entrenar para generar ocho. Y obviamente también tiene que ver con un tema de momentos de jugadores. Quizás no estamos tampoco en los momentos y en eso hay que transmitir algo de lo emocional también, seguridad. Quizás no transmitir desconfianza, ni temor, ni miedo a los jugadores. Trato de reforzarles siempre esos conceptos de que nuestra forma necesita valentía, coraje y que hemos estado cerca, pero también tiene que ver con los momentos de K1. Y en ese momento hemos ido buscando alternativas. El otro día no perdimos, pero sentimos que habíamos perdido también por lo mismo, porque tuvimos más ocasiones que el rival y erramos mucho debajo del arco. Es que así ha sido el atónico. ¿Cuál es el punto de inflexión que hizo a futuro de tu parte como técnico cuando en teoría podrías llegar a despegar o deberían empezar las cosas? ¿Cuándo llegan refuerzos? ¿Cuándo empecé a jugar mejor? ¿Cuándo empecé a concretar? ¿Qué es lo que según tú le falta a tu equipo para que pegue el salto de calidad y todas esas ocasiones se empiezan a concretar y empecé a sumar más puntos? En teoría, como dice Donaldo, ¿qué debería? Yo creo que la única fórmula es seguir intentando, porque desde el juego, insisto, creo que no hemos estado tan lejos de competirle a los equipos, pero son situaciones puntuales que tienen que ver, como dices tú, no una sola, sino quizás tendrá que venir más competencia en delantera, tendrá que venir o yo tendré que transmitir mejor la seguridad a mi delantero, generar más ocasiones. Otra alternativa también de llegar, hemos sumado bastantes goles de balón detenido, algo que no teníamos como una opción y también es una forma de llegar al arco. Creo que en eso está mi energía, porque es donde yo puedo modificar. Hay otras cosas que no podré modificar más y ahí no puedo poner energía.